¿Cómo están? Buenos días. Y queremos saber cómo le ha ido al IFE laboral, cuántas personas ya han postulado a este beneficio, si está dentro del marco de lo que espera el gobierno, y si el IFE laboral podría también extenderse en vista que ya este IFE universal tiende a desaparecer. Estamos junto al Ministro del Trabajo, Patricio Melero, para saber más sobre el IFE laboral. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y buenos días a quienes están en la sintonía. Ministro, un breve balance quizás de cómo va este IFE laboral. Estamos en la postulación de noviembre todavía. Queda una nueva postulación que es la del mes de diciembre, pero no sabemos si va a continuar este IFE laboral o no. ¿Cómo va hasta ahora y cuáles son las proyecciones del gobierno? La verdad es que va muy bien. Este IFE laboral, recordemos, se planteó como la alternativa para reemplazar de alguna manera lo que fue el IFE universal o de emergencia que termina ahora en el mes de noviembre. Con la condición de que para adquirir el IFE laboral la persona acceda a un nuevo contrato de trabajo. Es un subsidio condicionado a que las personas se empleen. Y por consiguiente lo que hace el gobierno a través de los fondos del Estado es ayudar a esa persona que se contrata agregándole, ¿cierto? Un subsidio de 250 mil pesos adicionales a las mujeres, a los jóvenes entre 18 y 24 años y a los mayores de 55 y 200 mil pesos a los hombres que se contraten desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre. Pero tiene sí que ser un contrato nuevo. Esto es muy importante. Este es un subsidio a los que están cesantes, a los que no han accedido a un trabajo y que ahora que hay muchas oportunidades en la agricultura, en el comercio, en el turismo, en el fin, se está moviendo mucho la demanda de trabajo. Aprovechen este subsidio del Estado para contratarse y tener un ingreso adicional. ¿Cuántas personas han recibido el beneficio o han postulado hasta ahora? Bueno, ha ido de menos a más. En el primer pago fueron del orden de 193 mil personas las beneficiadas y ahora con el último grupo que ingresó y con la revisión de los últimos antecedentes estamos en una cifra que nos tiene muy satisfechos que es de 403 mil 831 beneficiarios al día de hoy. Y creo que esa cifra va a aumentar un poco más ahora en los meses de verano porque viene todo el periodo de las cosechas agrícolas, vienen las variaciones estacionales positivas del turismo, de la gastronomía, del comercio, de la Navidad y por consiguiente el llamado también es a la gente a que aproveche este subsidio laboral para contratarse. La última postulación será en diciembre para el pago en febrero, pero ¿han considerado la posibilidad de extender también este IFE laboral? Es una materia que está en estudio. Hasta el minuto está resuelto que este subsidio es hasta el mes de diciembre con último pago en el mes de febrero, los que postulan en diciembre. Pero siempre vamos a estar evaluando el impacto de estos subsidios a la luz de cómo se está comportando también la pandemia. Por suerte vemos que hoy día hay casi un 90% de los chilenos que están vacunados, todavía aquí hay un millón 100 mil personas que no lo han hecho y que es importante que lo hagan, pero vemos que hay una creciente demanda de trabajo. El empleo está creciendo, el país está mucho más abierto, casi normal, y por consiguiente este tipo de subsidios siempre los estamos evaluando y viendo si lo mantenemos o definitivamente va a durar hasta el mes de diciembre. O quizás pensando en la recuperación del empleo femenino, que ha sido el más impactado, ¿han pensado más allá de que es un subsidio diferente ir más allá con ese subsidio en particular? Bueno, yo agradezco esa pregunta porque sin duda las que fueron más golpeadas con la pandemia, los más de 2 millones de empleos que se destruyeron, fueron las mujeres. Y las mujeres siguen teniendo todavía una participación laboral baja en Chile, el 46% de las mujeres trabaja y al gobierno le interesa mucho promover, estimular, incentivar el empleo femenino. Si tú miras estos 403 mil subsidios del IFE laboral, cerca de un 46% fueron mujeres, cosa que demuestra que hay una participación creciente respecto a lo que fue la caída producto de la pandemia. Y por esa razón a las mujeres se les paga más, 250 mil respecto a los 200 mil de los hombres. Y por consiguiente creemos que esta es una buena fecha también para que las mujeres probablemente liberadas de la responsabilidad de los hijos en el sentido de que ya entran a vacaciones, vienen los meses de verano, en fin, sea una oportunidad también para que aprovechen este IFE laboral y puedan las mujeres incorporarse más activamente a la fuerza de trabajo. Bien, ministro, le agradecemos el tiempo y la entrevista para hablar del IFE laboral. Quedando todavía tiempo para la postulación de noviembre, luego viene la de diciembre, el último pago será probablemente en febrero y veremos si hay también una extensión de este beneficio que espera promover que nuevas personas vayan encontrando empleo, digo, con este subsidio que es de hasta 200 mil pesos en el caso de los hombres y hasta 250 mil en el caso de las mujeres y también los más jóvenes. Para postular, subsidioalempleo.cl, hay requisitos, allí los pueden encontrar y por supuesto también toda la información en 24horas.cl. Información que nos entrega Andrea Pino, agradecerte a ti por supuesto al ministro por este diálogo. Un abrazo, que estés muy bien. Siete horas.